Creo que el esfuerzo siempre al final te da sus beneficios. Yo venía de una gran actividad, pero bueno, siempre, como te digo, le puse mucho esfuerzo a ponerme bien, a estar al 100% de mis posibilidades y estar listo ante cualquier eventualidad para formar parte de lo que sea. Me toque en su momento la lista de 41 y hoy gracias a Dios en la lista del mundial. El Tano cuando dijo al mediodía, hay reunión en la tarde, ¿qué sentiste? Yo no sabía nada. En principio, por los diarios me enteré que había una posibilidad de que ayer se anunciara el plantel del mundial. Bueno, ahí fue un poquito los nervios empezando a entrar en juego, pero fue todo bastante rápido. Estuvimos practicando todo el día con la cabeza puesta en entrenamiento y en la tarde no nos enteramos de quiénes eran los que bajaban. ¿En ese momento qué sentiste? La verdad es que, como te decía antes, los últimos meses no fueron de lo mejor para mí y bueno, fue un desgaste mental bastante importante. La incertidumbre, no saber cuándo iba a estar bien, por suerte fue justo a tiempo. Bueno, y hoy puedo disfrutar de una convocatoria para un mundial. Ahora hay que ganarse un lugar entre los 15. Seguro, seguro. Hay muy buena calidad de jugadores en el plantel, hay una competencia muy buena, muy sana en todo el grupo, por todos los puestos. Así que, sumamos que los 30 que estemos, lucharemos por jugar entre los 15. ¿Dormiste anoche? Ayer no dormí porque nos festejamos un poquito con mis amigos, la verdad que estaban todos muy contentos. Es una cosa que compartís mucho con tus amigos, que tuvieron toda tu vida compartiendo el rugby con vos. Así que hicimos más a disto en casa, para seguir en el entrenamiento que veníamos. Venía para hacer hasta ahora y seguimos normalmente.